Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo abrir ventanas flotantes en Realme 12x. Para eso, abrimos una de las aplicaciones que tenga esta opción, por ejemplo, mensajes. Luego pulsamos esta tecla, es la tecla que abre las aplicaciones en uso, y pulsamos los tres puntos, aquí arriba a la derecha, y pulsamos ventana flotante. Bueno, ahora así podemos mover la ventana. Si la pulsamos, podemos usarla. Ahora, aquí podemos cambiar el tamaño de la ventana, así. Si queremos mover la ventana en uso, hay que mantener presionado aquí. Desde aquí podemos también maximizar la aplicación, y desde aquí también podemos cerrarla. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentarios abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!